Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta actividad. Antes de comenzar, como siempre, queremos solicitarles su autorización para grabar la sesión. En caso de que alguna persona no esté de acuerdo, se eliminarían de la versión final de la grabación los datos sensibles correspondientes a la voz y la imagen. Si alguna persona no está de acuerdo, pueden indicarlo por medio del chat. Bueno, vamos a dejar entonces la grabación. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Y recordarles también que por motivos de orden, en este momento tenemos los micrófonos deshabilitados. Al final, en el espacio de consultas, vamos a proceder con la habilitación de los micrófonos para que puedan hacer las preguntas o comentarios correspondientes. Les damos la más cordial bienvenida a la charla sobre análisis de riesgos de tecnologías de información en alineación con el marco de gobierno y gestión de las tecnologías de información de la Universidad de Costa Rica, que busca establecer la estructura y los procesos para gestionar y utilizar las CI de manera que entreguen valor. Para abarcar este tema, nos acompaña esta tarde el ingeniero Erwin Obregón Aguilera, licenciado en Ingeniería Informática con más de 10 años de experiencia en el área de soporte técnico informático, en funciones de gestor de tecnologías de información, dedicado a la asistencia, apoyo y mantenimiento de equipos de cómputo y personas usuarias. Cuenta con un diplomado en hacking ético y ciberinteligencia del Centro Europeo de Postgrado, además de la certificación de Linux Security Essentials de Linux Professional Institute y la certificación profesional de hacking ético de CertiPro. Actualmente colaborador de la Unidad de Riesgos y Seguridad del Centro de Informática. Sin más, le cedo la palabra a Erwin. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar con la charla para compartir. Listo. Bueno, la charla hoy es básicamente lo que es el análisis de riesgos de TI. Para empezar, vamos a definir qué es el riesgo. El riesgo es como la posibilidad de que ocurra algún evento o algún improvisto que puede causar tal vez un daño o que pueda afectar tal vez en algunos procesos los objetivos, bueno, alcanzar los objetivos o los alcances o algún resultado esperado. El riesgo está básicamente en nuestra vida diaria. Siempre hay ese factor que podría estar presente. Y el riesgo se puede dividir en varias cosas, ¿verdad? Porque está, digamos, en un riesgo financiero. También está el riesgo, tal vez, en la salud. En fin, hay varias posibilidades de poder definir o establecer el riesgo. Bueno, ¿qué es el análisis de riesgo? Bueno, vamos a decir que el análisis de riesgo es un proceso que nos permite hacer la identificación, la evaluación y priorizar lo que son amenazas potenciales, ya sea en la información, en sistemas de alguna organización, empresa. También puede ser, esto también se puede tomar como a nivel personal también. Y lo que busca básicamente es permitir tomar decisiones sobre la implementación de medidas de seguridad adecuadas. Esto con el fin de minimizar tal vez un impacto de un posible ataque. ¿Qué quiere decir esto? Que es un trabajo en conjunto, eso hay que tenerlo muy presente. Es un trabajo en que se establece en varias áreas, o más bien se conforma por varias áreas, y se busca implementar medidas para desarrollar un plan que permita, como dice él, minimizar tal vez el impacto de un evento. ¿Cuál es el objetivo de una serie de riesgos? Estos objetivos básicamente son como secuenciales, se pueden decir, una es como obtener una visión completa de los activos. Esto quiere decir, tal vez albarcar, puede ser que abarquen muchos temas, pero lo que se busca es, digamos, cuando uno los, por así decir, visualiza, empezar como a estructurarlos de una forma que uno pueda después identificar cuáles son los potenciales amenazas que pueden afectar a esos activos. El poder identificar y también, digamos, obtener esos valores de activos nos permiten también hacer una evaluación del impacto que se podría generar en cada activo por alguna amenaza. Y con esto poder hacer una clasificación según la probabilidad de ocurrencia o la frecuencia que pueda ocurrir, digamos, una amenaza, y el impacto que puede generar, tal vez, por ejemplo, algún servicio, tal vez a algún equipo, tal vez a algún programa que se tenga visualizado a futuro. Y lo que, digamos, como el objetivo principal es el implementar las estrategias para poder mitigar ese tipo de amenaza. Bueno, el análisis de riesgo se divide en varias etapas. Estas, como se muestra, digamos, acá en la presentación, son cíclicas. Quiere decir esto que, digamos, cada proceso va uno seguido al otro. Digamos, uno tiene que empezar por la parte de identificación de activos, después viene la parte de identificación de amenazas y vulnerabilidades, siguiente es la evaluación de ese riesgo conforme a los activos identificados y las amenazas y vulnerabilidades que pueden presentar. Después de hacer esto, viene la parte de priorización, que es como la división de cuáles son, digamos, las amenazas o los activos más críticos que puedan tal vez parar, por ejemplo, algún sistema o algún servicio y que es muy crítico, digamos, para la organización. Después sigue lo que son los tratamientos, que es básicamente como mitigar todas esas identificaciones y evaluaciones que se han hecho en los pasos anteriores. Y finalmente se da la parte del monitoreo y revisión. Aquí es importante, y lo voy a mencionar, digamos, estos son seis, digamos, aquí voy a mostrar seis, pero en realidad puede ser que se haga más procesos o que tenga sus procesos dentro de las etapas. Entonces, eso siempre va a depender, digamos, de la forma en que se quiere implementar el análisis y también de las partes involucradas, como les mencionaba anteriormente. Como les digo, este es un proceso que tiene que participar, digamos, varias áreas para poder, digamos, desarrollarlo y poder abarcar todos los activos que se necesiten identificar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que el tema está relacionado con IT, entonces, tal vez se piensa que es, tal vez solo un gestor, por ejemplo, dice que va a ser relativamente todo, pero en realidad se ocupa la colaboración de otras áreas. Puede ser, digamos, áreas administrativas, puede ser, tal vez, áreas fuera de la organización. También puede ser los colaboradores, funcionarios, porque puede ser que hayan activos que uno no conozca muy bien. Saben que existen, pero uno no los conoce, pero, digamos, un compañero, algún funcionario, son los que utilizan casi siempre el sistema. Entonces, ellos nos pueden ayudar a hacer toda esa parte de identificación y la parte de evaluación también. Entonces, siempre hay que tener presente que, digamos, estas etapas, como les mencionaba, esto es cíclico. Esto siempre va a estar en constante cambio, porque, como dice el punto 6, siempre hay que estar en el proceso de monitoreo y revisión, porque un riesgo puede ser que hoy sea, o se evalúe en un estado muy alto, pero puede ser que en el tiempo ya pase a ser muy leve. O un riesgo que uno haya detectado como muy leve, en el tiempo puede ser crítico. Entonces, por eso es que la necesidad de que estar, digamos, siempre reforzando esta parte de los análisis. Ahora, ya empezando con la etapa y para definirlos, bueno, la primera etapa es como la identificación de los activos. Básicamente, es como este es el punto más importante, porque es la base para poder hacer posteriormente las evaluaciones y poder identificar lo que son amenazas y vulnerabilidades. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer la, digamos, poder detectar o más bien identificar todos los activos que tienen algún valor en la organización y que se tengan que proteger. Aquí, a veces se tiene la idea de que hay activos que uno tal vez no considera como muy crítico o importante, pero a la hora de hacer, digamos, la parte de identificación, uno se da cuenta que ese activo, en realidad, tiene una función y que realmente puede ser muy crítico para ciertos servicios. También, bueno, como ejemplos de identificación o más bien de activos, pueden ser toda la parte de activos de información, todo lo que son procesamientos, almacenamientos, toda la parte de datos, sistemas, aplicaciones, dispositivos, redes, en fin. En realidad, esto puede ser muy amplio y como les digo, uno cuando ya hace la identificación y sigue, bueno, avanza en el siguiente paso, uno ahí lo va procesando y haciendo el análisis respectivo. Y el último punto que puse ahí, que fue que el inventario de activos, es que básicamente lo que uno hace es eso, es hacer un inventario de activos. Este inventario, lo que uno puede, digamos, obtener son como, tal vez, o más bien colocar en un inventario son como identificación del activo, digamos, acá en la universidad, por ejemplo, la placa institucional que tiene el activo, puede ser también si el dispositivo es un software, si es un hardware, digamos, si es un servidor, si el servidor está en sitio o es un servidor en nube, qué servicios corren en ese, digamos, por ejemplo, en ese servidor, qué servicios se tiene, o, digamos, la organización. También se puede colocar la parte hardware, digamos, porque puede ser que se tenga algún equipo especializado y entonces se coloca como si fuera un hardware. También se puede a colocar los responsables, eso es muy importante, colocar quién es el responsable del activo y a qué tal vez su unidad le pertenece. ¿Por qué esto es importante? Porque a la hora de hacer, digamos, las evaluaciones, uno tiene que, bueno, uno lo que hace es que es más fácil a la hora de poder buscar la información, saber a quién hay que consultarle y a quién hay que preguntarle, a quién hay que hacerle todo el proceso de análisis para obtener la información que uno necesita para la parte de identificación. Acá, este, un ejemplo puede ser algún servicio, algún software que puede ser alguna base de datos, por ejemplo, este es un, es un, es un activo, entonces se puede decir que se tiene, tal vez en sitio o se tiene también en cloud, entonces, si ese es, ese dispositivo, qué tipo de hardware utiliza, qué tipo de datos maneja, qué información tiene, si, para qué es utilizado, entonces, como les mencionaba, esa parte es importante por el, el asunto ese de que uno tiene que realizar un inventario. el segundo, lo que es la identificación de amenazas y vulnerabilidades, esto, bueno, básicamente yo lo separé aquí para poder dar una definición de amenaza y vulnerabilidad, una amenaza es básicamente cualquier evento que puede comprometer la seguridad, ese caso puede ser malware, trullanos, virus, gusanos, puede ser también un ransomware, también entra la parte de obtener información confidencial de esas organizaciones y demás, ya sea por ataques de phishing, puede ser por este, genería social, también puede ser que se hagan intentos a ciertos sistemas por obtener información en bases de datos, también lo que son ataques de DOS, en fin, ah bueno, en la parte de web, puede ser también que se quiera hacer un ataque de inyección por SQL, también puede ser que se quiera hacer un defatement en los sitios web, que es ingresar en el sitio y agregarle o cambiarle ahí ciertas configuraciones para ver qué tan vulnerable es y ahí empezar a hacer todo el proceso de vulnerabilidades y demás. Bueno, y la parte de vulnerabilidad es, bueno, es una habilidad que se, que es explotada y que puede comprometer igualmente a la seguridad. Eso básicamente son, algunos son por errores de software o también puede ser por configuraciones incorrectas, tal vez en algún sistema o en un sitio web y también por prácticas de seguridad inadecuadas. Estas prácticas de seguridad inadecuadas son como contraseñas no robustas, puede ser que se crean tal vez usuarios con ciertos privilegios y no, o bien se les da más privilegios, entonces tienen como más acceso a ciertos sistemas o demás. Puede ser también tal vez un usuario que ya no necesita entrar al sistema y nunca se eliminó de, digamos, nunca se eliminó de la base de datos y todavía tiene el acceso. También puede ser a veces la falta de actualizaciones en un sistema operativo o en un sistema, esto también es una vulnerabilidad porque si no se actualiza puede ser que se haya encontrado o que hayan encontrado una forma de vulnerar cierto sistema y tal vez con la actualización ya se se elimina esa vulnerabilidad que se había encontrado. Bueno, en fin, lo que busca esta parte de la identificación de amenazas y vulnerabilidades es identificar los posibles riesgos que puedan afectar y que estén expuestos para los activos que hayamos identificado. también es optar medidas para proteger los activos contra los potenciales riesgos que hemos encontrado y aquí importante es decir que la parte de amenazas pueden ser internas o externas. ¿Por qué esto es importante? Porque una amenaza interna puede ser tal vez un funcionario que esté molesto y la relación de él es tal vez eliminar una base de datos o ahorrar información importante o confidencial o robarla o compartirla en fin son como los famosos insiders y externos puede ser como se mencionaban antes alguna amenaza puede ser por alguna vulnerabilidad que se detecta pero no se atiende entonces este punto es básicamente cuando uno ya tiene el inventario de activos es empezar a identificar esas amenazas para posteriormente hacer las medidas respectivas para poderlos mitigar por así decirlo ahora la parte de evaluación de riesgos acá importante es que por cada amenaza y vulnerabilidad que uno haya encontrado se tiene que hacer digamos evaluar cuál es la probabilidad de que se produzca tal vez un ataque y el impacto potencial que podría tener este es un hueco entre probabilidad e impacto entonces esos dos por así decir estos dos términos trabajan en conjunto para poder determinar o más bien poder evaluar la probabilidad que se genere y también lo que es el nivel de riesgo es generar para cada activo o sea no es que encontré un bueno un riesgo en un activo pero no lo voy a evaluar la probabilidad porque yo siento que no es muy importante y tal vez le puedo poner un nivel de impacto ahí como para por así asilo como ponerle algo en realidad lo que uno tiene que hacer es enfocarlo y poner esas dos partes la probabilidad que se produzca y el impacto que pueda generar por eso es que se menciona que el nivel de riesgo tiene que ser a nivel general y por cada activo importante también es que se debe considerar como dice ahí los factores como la sensibilidad de los datos la criticidad de los sistemas y la capacidad de recuperación de la organización eso de la capacidad de recuperación es en caso que se dé digamos alguna amenaza que sea muy crítica de poderlos entender y mitigar pero que la recuperación no sea muy larga por así decirlo porque eso afecta la reputación entonces aquí también entran otros factores como ver si se tiene el personal necesario para poder atender por ejemplo ese incidente si contamos tal vez con algunos planes de riesgos o mitigación en fin ahí entran en juego varias varias cosas para poder hacer esa parte de recuperación en el cuarto punto está lo que es la priorización de riesgos esto es básicamente es o más bien trabaja en función de la probabilidad encontrada y el impacto que se pueda tener como se menciona ahí se establece tanto la probabilidad de ocurrencia o frecuencia que se puede consecretar como el impacto que tendría la organización si llegara a realizarse aquí es como un juego entre empezar para determinar qué activos son más críticos y que nos pueden generar tal vez problemas y qué activos básicamente pueden tener un riesgo pero se pueden mantener activos y corregirlos eso más adelante se los voy a explicar también nos permite identificar aquellos riesgos que presentan una mayor amenaza que es lo que les mencionaba anteriormente que es los riesgos o más bien los activos críticos que nos pueden generar tal vez un problema mayor son los que identificarse como primeros por así decirlo y como les mencionaba en la firmina anterior que es la parte que se atender con los recursos que se disponen esto es porque si se cuenta digamos con el personal o tal vez con las herramientas para poder mitigar algún riesgo se realiza se analiza y se ve la probabilidad de que pueda ocurrir en el tiempo o no a ciertos casos o más bien a ciertos puntos en que tal vez no se tenga recurso pero se pasa a un tercero y tercero como que resuelve ese problema o esa eventualidad por eso aquí es importante tener digamos eso se trata muy bien lo que es el inventario como les decía a ustedes de quien puede ser la unidad y responsable de tal activo porque ahí también se pueden tomar las opciones necesarias para poderlo mitigar por así decirlo como les mencionaba digamos este este es un juego entre lo que es el impacto y lo que es probabilidad aquí bueno lo que les les quiero mostrar es que el trabajo en ejes es una matriz que ya se lo voy a mostrar próximamente pero estos ejes digamos acá yo coloqué que es leve bajo medio alto y crítico pero en la digamos en las lecturas pueden cambiar puede ser que sea en vez de le pongan mínimo o sea pueden cambiar en los nombres de los ejes pues básicamente la definición es la misma entonces digamos lo que es un impacto que se considera como crítico es algo que realmente puede parar totalmente una organización y que tiene una consecuencia puede ser grave o puede ser irreversible entonces este es como el nivel más alto que se puede tener y que definitivamente es totalmente como dice ahí crítico pues tenemos los que son digamos el alto que puede ser que pueda generar tal vez algún problema tal vez en el caso de los usuarios pueda generar una insatisfacción tal vez con algún servicio pero pueden ser remediados entonces no tiende a ser muy crítico por esa razón que se pueden remediar pues viene la parte de que son medios que es una operabilidad una pérdida digamos de operaciones casi mínima pero que pueden tener tal vez un impacto en el largo o mediano plazo que quiere decir esto puede decir que por ejemplo que sean tal vez un sistema que es de tal vez de búsqueda un usuario que más bien el usuario lo utiliza mucho para hacer alguna búsqueda pero si empieza a detectar que después de tantas búsquedas como que el sistema se pegue y tiene que como reiniciarlo entonces ya eso es es una tal vez una pérdida momentanea de operabilidad pero está constante en el tiempo entonces eso sí hay que tenerlo presente para que porque eso puede pasar a ser un impacto medio tal vez alto después tenemos la parte de bueno el eje que es bajo como dice y es un impacto casi imprescindible que básicamente se resuelve en el momento o sea así se puede como definir y lo que son el eje leve que es que no genera ningún problema que es tan digamos es tan bajo el nivel de impacto que básicamente no no se toma como en cuenta pero como les mencionaba este en los riesgos puede ser que en ese momento se puede considerar considerar leve pero en el futuro pueden tal vez subir el nivel entonces por eso siempre hay que tenerlo presente en la parte de probabilidad bueno acá igual tenemos cinco ejes y estos también pueden cambiar de nombres en la teoría pueden tal vez encontrarse con otros nombres por ejemplo el primer que es que seguro puede aparecer como muy grave puede aparecer como este muy alto cosas así pero como les mencionaba básicamente las definiciones son las mismas bueno en la probabilidad el primer eje que es el más alto es un riesgo que es ineditable que es imposible evitar y se mitiga después de que ocurra eso quiere decir que el evento se dio y después cuando ya este se puede como recuperar es cuando se empieza a mitigar y ver cómo empezar a solucionar en el eje alto es una posibilidad que se produzca o sea es una posibilidad que puede ser constante y frecuente o sea que puede ser que sí suceda y después tenemos la parte del medio que es ocasional puede darse de vez en cuando el bajo que es básicamente que es que se puede dar este muy pocas veces y el poco probable que es básicamente que es que sea muy bajo o sea eso es una posibilidad que ocurra y básicamente no puede ocurrir casi nunca pero puede suceder entonces siempre se tiene que tener ahí como presente ese eje un poco probable porque tal vez se considera como tal vez uno pensaría que es porque se toma en cuenta si es algo que no puede básicamente pasar pero como les menciono en esta parte digamos de los análisis puede ser que varíen en el tiempo entonces algo que se considere muy poco probable puede ser que llegue a ser tal vez medio o alto o casi seguro esta es la matriz que les mencionaba esta es la matriz de riesgo esto es un básicamente es como una herramienta que nos sirve para la parte de evaluación de probabilidades de impacto durante el proceso de análisis del riesgo esto como para explicarlo básicamente el riesgo se dice que es el valor del impacto por probabilidad como ven aquí digamos aquí los 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 definir de esta forma en la teoría o tal vez en algunos ISOs porque esos también están en ISOs pueden encontrarlo similar o tal vez con otros valores o tal vez con otros términos pero como les mencionaba básicamente es lo mismo también eso en las matrices puede también variar dependiendo de de cómo quiera cómo quiera visualizarse tal vez la probabilidad y el impacto por ejemplo puede ser que que no se tome como digamos el primer nivel como alto alto crítico 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 puede ser que se pueda tomar como alto alto el medio como alto y después el alto como crítico en fin eso es un eso dependiendo de cómo lo lo visualiza uno se puede ver de esa forma acá un ejemplo como para entender esta tabla puede ser un ataque de malware que es vamos a decir que la amenaza fue el ataque de malware para poderlo identificar la vulnerabilidad es que puede ser por algún software desactualizado o pudo ser que llegó un correo phishing e ingresó se ingresó digamos al enlace o al archivo que estaba contaminado puede ser también por un insider que les decía yo ahora que puede ser una amenaza interna alguien puede ser que esté molesto y puso algo puede ser que encontró como estos casos de que se mencionaban que encontraron una llave maya y las conectaban en los equipos y eso ya venía con un malware en fin esas son como algunas vulnerabilidades y tal vez la probabilidad que se dé ese tipo o el ejemplo que se está mencionando puede ser que sea medio pero el impacto se puede considerar como alto entonces digamos si yo lo considero como que la probabilidad es media pero el impacto es alto entonces el riesgo a que pase o el riesgo que yo le 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 puedo decir es que es alto entonces digamos esta lo que hace esta tabla es que dependiendo de como yo haya estructurado priorizado y evaluado el riesgo de esta forma yo puedo empezar a decir si este riesgo puede ser crítico puede ser alto puede ser bajo básicamente puede ser muy alto o alto en fin para poder entender es digamos mucho mejor esa matriz hay que empezar como bueno básicamente hay que sentarse y empezar a analizar muy bien todo el proceso desde la desde que uno identifica los activos cuando uno los evalúa bueno identifica los activos identifica las amenazas y vulnerabilidades cuando se hace la evaluación y cuando se llega a ese punto que la priorización después de que se hacen digamos los cuatro puntos anteriores se viene la parte del tratamiento de riesgos y esto es bueno básicamente es establecer niveles de riesgos aceptables para la organización ¿qué es esto? digamos hay riesgos que tal vez no se puedan mitigar o hay riesgos que uno puede detectar y tal vez trabajarlos buscarles un tratamiento por eso decirlo o poderlo mitigar y ya después que se hace todo el proceso ver que que probabilidad podría tener en el digamos en la organización y cuál podría ser su impacto también el tratamiento nos ayuda a determinar las acciones y estrategias para cada riesgo que uno haya identificado conforme a los niveles anteriores además esto acá simplemente lo que son controles esos controles son digamos este son como definiciones que nos ayudan a entender el riesgo por así decirlo por ejemplo si digamos puede ser como el ataque del malware que les mencioné anteriormente digamos tengo la bueno detecto que puedo tener un ataque de malware por una vulnerabilidad por un software desactualizado por ejemplo entonces cuál sería el control el control podría ser actualizar los sistemas mantener las actualizaciones o implementar las actualizaciones es decir el control y la definición del control es o tal vez la guía del control por así decirlo no la definición es tal vez establecer un plan de actualizaciones tener una documentación de las actualizaciones que se tienen o que se deben realizar en fin eso es como con la parte de controles y esto nos ayuda como dice ahí a disminuir la probabilidad de ocurrencia o impacto sin caso que se ocurriera o que se realizara algún evento aquí como les menciono este cada digamos cada etapa de la análisis de riesgo está vinculada una con la otra son varias etapas y no es que uno va a empezar con una y después se puede saltar la otra como ustedes ven digamos acá lo que se busca es como estructurar el análisis para poder este detectar qué activos son críticos cuáles se deben atender o cuáles tienen que tener la prioridad de atención y en el futuro cuando tal vez se agregue tal vez otras otros activos ya tener digamos como una idea de cómo empezar a establecerlos y hacer todo el proceso nuevamente el tratamiento tiene varias estrategias estos son lo que son asumir el riesgo reducir el riesgo transferir el riesgo y aceptar el riesgo esto básicamente la parte de asumir es cómo eliminar el riesgo pero este si tienen que tomar las medidas necesarias para que no se vuelva a producir por así decirlo o sea que no se vea nuevamente el evento aquí yo les puse que una opción son para aquellos casos que la alta probabilidad de ocurrencia para aquellos casos que tienen mucha probabilidad o alta probabilidad de ocurrencia un impacto muy un impacto alto negativo que quiere decir esto que es que yo necesito realmente que ese riesgo no esté constante o sea que no esté presente porque me puede generar un impacto a futuro por así decirlo no sé si me expliqué muy bien ahí o sea lo que se busca es que realmente eliminar ese riesgo porque nos puede generar un gran problema en el futuro por así decirlo la parte de reducir y mitigar aquí básicamente para entenderlo es que no siempre el riesgo se puede eliminar entonces lo que hace uno es o reducirlo o por lo menos bajarle el nivel por así decirlo o mitigarlo y lo que se hace es que se implementan acciones para poder mitigar ese riesgo que ahí también es donde entra la parte de los controles que les mencionaba y este 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 la parte el tercer punto que les puse ahí que es de eliminarlo completamente que resulta más costoso las consecuencias negativas que resulta más costoso las consecuencias porque puede generar si llegara a suceder ¿qué quiere decir esto? ejemplo eh podría decir este un ejemplo es ah tal vez tengo tengo un servicio eh digamos eh poderlo digamos mitigar tiene me tiene un valor o sea me cuesta un valor ya sea en horas o en tiempo o en dinero pero si yo lo quisiera asumir o eliminar totalmente me supera la capacidad ¿qué quiere decir? digamos que si gasto eh por ejemplo un millón de colones para poderlo reducir pero si lo quiero eliminar me cuesta 10 veces más entonces por eso entra ahí la parte de o la estrategia de poder reducir o mitigar ahí porque puede ser que me cueste me salga muy caro poderlo este totalmente asumirlo o poder eliminarlo la parte de transferir el riesgo básicamente es pasar un riesgo a un tercero y esto básicamente es cuando digamos la organización no cuenta inicialmente con sus herramientas o el personal para poderlo eh para poderlo trabajar por así decirlo ¿qué quiere decir esto? por ejemplo eh también es un servicio de tercero que yo contrato pero como no tengo el personal para poderlo atender en sitio entonces yo prefiero eh de que el servicio venga con todo digamos con todo el servicio incluido por así decirlo porque eh es más es más sencillo digamos para mí o para la organización que se atiendan o que estén dentro de la parte de soporte digamos del servicio que yo eh tomarlo y empezar a ver cómo lo empiezo a solucionar entonces eso puede decir ahí como es un es como transferir el riesgo hay en la teoría así dice que un buen ejemplo bueno la mayoría de los ejemplos que dicen en teoría es cuando pago un seguro en caso de alguna eventualidad eso es transferir el riesgo eso es lo que dice la teoría entonces para que se den alguna idea y la parte de aceptar el riesgo es es algo que no podemos evitar y que debemos básicamente tenerlo ahí siempre es algo que es de muy baja probabilidad que pase algo entonces nosotros aceptamos ese riesgo en la teoría dice o hay un ejemplo que se menciona que aceptar un riesgo es bueno más bien cuando uno acepta un riesgo puede ser que haya un desastre natural por ejemplo que haya un espacio o un laboratorio de cómputo y por algún terremoto o algo así se cae el techo y le cae el computador entonces eso es como una parte de aceptar el riesgo porque es algo que la probabilidad que pase no es que ni muy alta o muy constante y puede pasar por eso decirlo muy pocas veces entonces si esta parte de las estrategias lo que es digamos esos cuatro puntos si tienen como correlación dependiendo de la de probabilidad e impacto que se pueda tener el riesgo en un activo ahora el último punto que es el de monitoreo y revisión básicamente aquí lo que se hace es digamos cuando ya se hace todo el proceso y se tiene digamos todo el análisis es importante siempre identificar nuevos riesgos porque siempre van a aparecer nuevos o pueden haber cambios en riesgos existentes que es lo que les mencionaba yo mucho antes tal vez un riesgo que se puede conseguir dar bajo puede pasar a alto o puede ser que un un riesgo que se considera alto pasa a ser bajo o medio o leve entonces siempre hay que estar con esa parte de monitoreo y revisión también es importante hacer siempre la evaluación de los procedimientos y controles que se hayan establecido también siempre realizar ajustes y mejoras y identificar bueno el monitoreo nos ayuda y la revisión a identificar posibles incidentes esto como les digo es un proceso que hay que ser constante en las ISO dice que se debería hacer por lo menos el análisis una vez al año pero eso también va a depender del digamos de la de la organización o del usuario o de cuánto quieren saber cuál va a ser el riesgo que va a tener en el tiempo entonces eso siempre va a ser como decisión del del usuario por así decirlo de cada cuánto va a querer hacer digamos esos cambios y agregar nuevos riesgos y demás bueno cuál es la importancia del análisis bueno uno es que nos reduce la probabilidad de eventos no deseados porque como se tiene digamos un análisis ya se se puede visualizar muy bien cuál es el cuáles son los activos críticos o cuáles son los activos que se tienen y así poder hacer la parte de análisis bueno evaluación prioridad y ver cómo tratarlos entonces por eso es la importancia de que reduce la probabilidad de que se dé un evento en el tiempo también nos ayuda la parte de mitigación de riesgos y minimizar su impacto como ustedes vieron uno básicamente uno debe saber uno debe uno debe tomar la decisión de que si lo quiere mitigar lo quiere eliminar lo quiere aceptar o lo quiere transferir también nos ayuda en la generación de los procesos y los procedimientos aquí es importante este cuarto punto que es nos ayuda en la toma de decisiones de manera oportuna porque esto es un trabajo como les decía de llevar a esa área no es que solo es una persona que llegue y empieza a hacer todo sino que aquí se necesita la colaboración o sea más bien es entre varias partes puede llegar a obtener digamos un análisis que sea correcto que sea funcional y que nos ayude a la parte de la mitigación también ah bueno la parte de que se obtenga la asignación de recursos eso quiere decir tal vez en la parte de por ejemplo de TI digamos saber cómo asignar ciertos recursos para atender ciertos eventos o este saber cómo en caso de que sea uno cómo empezar cómo cómo ver cómo empezar a hacer el proceso de mitigación o solicitar colaboración y demás y con mejora la confianza ¿qué se quiere decir eso de que mejora la confianza? que cuando se tiene digamos un sistema que funciona bien que tiene una buena aceptación digamos por los usuarios y que sabe que se tiene o como bien que se tiene implementaciones de seguridad robustas y demás entonces se llega a tener una confianza en el servicio entonces eso también es la importancia de hacer lo que son estos análisis de riesgos ¿se tiene recomendaciones? bueno primero siempre mantener actualizados el inventario de activos esto es importante como bueno lo he dicho varias veces es un proceso que se tiene que hacer constante siempre hay que estar revisando dar seguimiento de los riesgos porque como les mencionaba puede ser que un riesgo lo podemos considerar ahorita como alto pero puede ser que suba o baje de nivel las clasificaciones de los riesgos tienen que ser revisados con frecuencia o lo mismo porque pueden ir variando en el tiempo bueno los riesgos varían en el tiempo ya lo mencioné también ya lo mencionaba ya varias veces y siempre realizar ajustes y mejoras como les mencionaba en la teoría dice que uno debería hacer una análisis de riesgos por lo menos una vez al año pero les menciono uno define si lo quiere hacer así o lo quiere hacer en menos tiempo o si lo quiere hacer por semestres en fin y también se decide cómo hacer la parte del seguimiento y clasificaciones y todo el proceso que les mencioné anteriormente de los de los de los de los de la identificación de amenazas de vulnerabilidades y amenazas de vulnerabilidades y amenazas perdón la parte de evaluación de priorización de tratamiento entonces ese proceso y monitoreo perdón esos procesos siempre son son cíclicos siempre van a estar uno dependiendo del otro es ahí donde la importancia de que uno siempre debe tener esa parte de de tener actualizado ese análisis y por ahí ya estaríamos muchas gracias muchas gracias Erwin vamos a abrir un espacio para consultas si alguna persona tiene una consulta puede utilizar la acción de levantar la mano o colocarla en el chat voy a iniciar con una que teníamos en el chat tal vez recapitulando de Henry Morales consulta si una vulnerabilidad puede ser un fallo eléctrico estás con el micrófono en silencio Erwin listo perdón si digamos bueno dependiendo porque puede ser que por ejemplo si es un sistema puede ser que se encuentre en una vulnerabilidad de sistema y luego vienen a hacer un apagón por ejemplo también puede ser una vulnerabilidad que no se hizo la revisión bueno no se hacen las revisiones tal vez en la circuitería o en el hardware y demás entonces eso también puede entrar como una vulnerabilidad porque no se hace la revisión correspondiente pero sí sí se puede considerar como una vulnerabilidad gracias tenemos también una mano levantada de Gildred Fonseca ya tiene permiso para activar su micrófono bueno muchas gracias buenas tardes mi nombre es Gildred Gildred Fonseca del centro de la zona académica de la unidad de sistemas lo que quería era bueno agradecerles verdad por tan importante información y capacitación también verdad me parece excelente el tema bueno nosotros veníamos ya elaborando y contamos con un plan de contingencia de riesgo en el CEA pero sí el problema fue que se diseñó como en el 2016 por ahí y actualmente el CEA cuenta con más equipos con desarrollo de otros sistemas o sea se ha ampliado verdad de mi parte y en conjunto con Franklin Rodríguez inicié en abril el nuevo plan de contingencia de riesgos verdad la consulta es que ustedes digamos bueno desde el centro de informática cuentan con algún formato estándar porque digamos yo me basé me baso digamos de acuerdo a lo que recibí de la administración de proyectos en informática entonces este ahí bueno es un documento en donde se identifican los riesgos este las probabilidades de cada uno de los riesgos entonces quería saber si ustedes cuentan con algún documento algún estándar o no sé que nos pueda facilitar para tomarlo en cuenta porque en este momento sí me encuentro desarrollando el plan de contingencia desde cero digamos y es lo que comentaba el compañero Erwin este sobre el inventario del equipo es sumamente importante porque nosotros en este momento lo contamos con uno y constantemente se está actualizando porque eso viene a ser una viene a ser un insumo para el desarrollo del plan verdad entonces y quería saber no sé si cuentan con algún estándar para el desarrollo del documento para poderle guiar o esa es mi consulta muchas gracias con gusto si este en este caso yo no estoy muy seguro si habrá alguna alguna documentación sí sé que hay documentos relacionados pero no estoy muy seguro que que se haya como alguna plantilla además pero podríamos podríamos averiguar igual ya ingresas parte de aquí entonces podemos si consigo alguna información te podría brindártelo o comunicarlo ya sea por correo o por llamada pero si no estoy muy seguro no sé si fallo de ahí con la con la respuesta y tal vez si gusta nos deja eh anotado el correo electrónico al que la podemos contactar después ok perfecto más bien muchas gracias con gusto con gusto ok gracias la siguiente consulta que tenemos en el chat es sobre algún ejemplo de riesgo que no genere problema alguno según la matriz de riesgo un ejemplo de riesgo que no genere buena pregunta que no genere pero está cualquier cosa está escrita en el chat algún ejemplo de riesgo que no genere problema alguno según la matriz de riesgo igual no sé si Jorge quisiera ampliarnos más la consulta ah bueno ese caso sería como el caso que sería leve leve o sea que es un riesgo que existe pero no se toma como mucho en cuenta porque el riesgo es básicamente nulo es decir existe pero no hay como repercusión me imagino que por ahí podría ser un ejemplo pensando está muy buena esa pregunta está muy buena está muy buena en ese caso no estoy muy seguro cómo puede dar un ejemplo porque básicamente cuando se da algo similar lo que uno busca es que no esté presente que puede ser como un riesgo residual por así decirlo o sea que es un riesgo que va a estar siempre pero que no va a generar ningún problema pero no sé cómo decirle algún ejemplo al respecto le vuelvo a quedar mal también a Jorge esa era la última consulta que teníamos no sé si hay alguna otra participación sino para ir cerrando recordarles también que siempre estas actividades las colocamos en el canal de YouTube del Centro de Informática para que las puedan consultar posteriormente en caso de que gusten repasar algún concepto y pues si no tenemos más consultas agradecerle a Erwin por el tiempo y por prepararnos la presentación y a todos y todas por sacar el rato también para acompañarnos esta tarde esperamos que la información sea de mucha utilidad y que nos puedan acompañar también en actividades futuras muchas gracias y excelente tarde muchas gracias a ustedes linda tarde hasta luego gracias Gracias por ver el video.